Son las 7 y 3 y me tengo que ir a bañar porque se ve la luz, miren que mango Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal y al baño donde me baño y me hago pa Y bueno, no te enseño pa abajo más la cuerpa porque estoy desnudo caballero y no quiero que vean mis miserias Pues si wey, no mames Bueno, y ahora ustedes van a contemplar como me cae agua después de 3 meses No, mentira Y ahora si puedo poner el tremo abajo La ducha, porque si, porque tengo el protector, la sede, que rico Ustedes se imaginan que se vaya la luz y yo me deje que bañe con agua fría, bueno somos cubanos Nada caballero, en este video van a pasarse una noche conmigo Y vamos a ver lo que pasa en este video, a ver que les puedo mostrar, porque de verdad Y bueno, ahora los dejo porque me van a ver los huevitos Vaya dato perturbador Y bueno caballero, nada aquí en el portal, miren a Nueva York como está De madre No digas mamadas Mary Jane Mami, después de esa vista de Nueva York que hice, yo quiero decirte algo Hay muchos fanáticos tuyos, mando un saludo Bueno No estoy bonita, dime para que se enamoren aún más de mí Y bueno, como pueden ver me llevo la comida, me voy a jartar como yo siempre hago Miren, me voy a comer una papita para que ustedes vean como una papa Riquísima Y más tarde te voy a enseñar como hacer una portada bien perra como las mías Y ahora voy a modelar con ustedes A veces da señales de haberse vuelto loco Y bueno, como ustedes pudieron apreciar me trajeron la comida y no comí nada No tengo hambre, no tengo hambre O sea, que mal Ahorita me dará hambre y comeré algo Pero ahora me estoy tomando una martica Ah, que rica Muy rica Y pues ahora estoy viendo YouTube Yo no lo sabía Pero ahora me alegra saberlo Y bueno, ahora voy a poner el trípode aquí Para grabarles una cosa Que les tengo que decir ahora Ábrete cojones Y bueno, lo que te quiero decir es que si tú quieres editar tu video bien Y tu foto de portada mejor que un video Te recomiendo esta aplicación que está apareciendo por aquí O por aquí o por aquí No sé dónde está apareciendo Bueno, pero por acá está apareciendo Esta aplicación se llama InShot Y la súper recomiendo De verdad, úsenla Bueno, miren Esta aplicación tiene varias opciones Aquí yo voy a editar Una portada Mira, aquí Tú aprietas ahí Y te cortas Para que tú hagas tu portada Le puedes poner fondos coloridos Aquí, miren Es súper, súper fácil De verdad la recomiendo Fíjate, yo me quedé frío Y bueno, que vayas Yo creo que voy a dejar este video por acá Porque de verdad No tengo más nada que grabar en este video Pero si te gustó Sabes que me puedes apoyar Regalándome un like Suscríbete Fueron parte de esta lista, familia Y me voy a editar ¡Chau! Llegaron los marcianos King of the rank Chau!